Por leyes de los exponentes, x a la menos 3 es 1 entre x a la 3, no hay que olvidar el 2 y que está igual a 8, al realizar esta multiplicación es 2 entre x al cubo igual a 8, a 8 lo podemos dividir entre 1 para trabajarlo como fracción, al tener esta proporción podemos con una de sus propiedades invertir cada razón conservando la igualdad. Este 2 es más sencillo cancelarlo multiplicando en ambos lados por 2 y quedamos con que x al cubo es igual a 2 entre 8, esto se simplifica como un cuarto que es equivalente a 1 entre 2 a la 2, para cancelar este cubo se aplica raíz cúbica en ambos lados y de el lado derecho entonces tenemos que la raíz cúbica de 1 entre 2 a la 2 es equivalente a x. Si entendiste lo que acabo de explicar entonces despeja x de esta ecuación.